Muchas gracias. Esta moción va de asunción de responsabilidades políticas por escándalos, por irregularidades y sentencias condenatorias. Y a mí me produce dos cosas. La primera, una carcajada, una carcajada, sobre todo viniendo del PP. Y la segunda me recuerda unos versos de Becker. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Quién tiene escándalos irregularidades y sentencias condenatorias? Tú, PP, tú, sois los merecidos campeones. Sois los ganadores de la Superliga Europea, los champions de la corrupción. ¿Y cuándo ha asumido el PP una sola responsabilidad política? ¿Una? Nunca, nunca. Es realmente fascinante su desfachatez y su capacidad de ver la paja en ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Por último, si el señor Marlaska tuviera que dimitir, debería haber dimitido por no haber cesado el señor Pérez de los Cobos el mismo día que fue nombrado ministro. Y acabo. Hoy el día se ha puesto bonito, sobre todo después de ver el clamoroso fracaso de la Superliga de millonarios. A veces, pocas, los ricos también lloran.